Y una de las alumnas que venía a la formación me decía Fernando, estoy súper agobiada porque en mi tienda tenemos un edredón que vale 299 euros que no hay manera de comprarlo, porque cada vez que lo enseñamos los clientes y las clientas nos dicen Es caro Es caro Y es verdad, yo no sé muy bien cuánto valen los edredones pero es verdad que parece que un 299 euros es un precio caro La afirmación es qué rabia que no lo pueda vender Es cómo puedo hacer para venderlo Esta formación duraba varios meses, porque eran varias sesiones, una vez al mes Y uno de los meses me alegré mucho porque me dijo ¿Sabes qué? Ya se me ocurrió cómo vender el edredón Y me dice Iba yo en el coche a una boda con mi novio Mi novio iba conduciendo y yo iba justo al lado Callada, en silencio Y un poquito antes de llegar a la iglesia donde se iba a celebrar la ceremonia Yo iba pensando en mi edredón Y dije Ya está, ya sé cómo vender Al cabo de los pocos días vino a su tienda una mujer mayor Una clienta fiel, de estas que veíamos antes Señora María me llamaba Y la señora María iba a comprar un edredón Le dice ¿Qué desea señora María? Pues me voy a comprar un edredón Pues claro que sí Mire, edredones tenemos por ejemplo estos de aquí Que son básicos, están muy bien Luego tenemos estos de aquí Que tienen muy buena calidad Y luego tenemos este otro edredón Fíjese, tóquelo Ay, qué bonito, qué suave Y qué colores tan chulos tiene Y qué precio tiene Pues mire señora María Son 299 euros Ay, qué caro No señora María Este edredón no es que sea caro Es que es el edredón más caro que tengo en la tienda Pero yo le voy a decir una cosa Quizás usted en alguna ocasión Ha ido a una boda Y entre el vestido, los zapatos y el bolso Le ha costado más de los 299 euros que vale este edredón Y cuántas veces se lo ha puesto Quizás el día de la boda Quizás también en fin de año No merecerá la pena gastar el dinero que vale este edredón En vestir su cama Y usted todas las noches cuando se vaya a acostar Tocar ese edredón tan suave Estoy teatralizando un poquito Tocar ese edredón tan suave Y cuando su chica le haga la cama por la mañana Vea esa cama tan bonita que le ha puesto Y cuando sus amigas vengan a tomarle el café Y vean el dormitorio Le digan, ay señora María Qué cama tan bonita se le ha quedado No merecerá la pena ¿Y sabéis lo que le dijo a la señora María? Le dijo, hombre visto así Y se lo compró No saldrás otro para mi hermana Hombre visto así